ALERTA ELECCIONES DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA TRUMP VA CON TODO PATRIOTAS, TRUMP BUSCA EXTINGUIR LAS ESPERANZAS DE DESANTIS El expresidente Donald Trump espera aplastar cualquier impulso del gobernador de Florida Ron DeSantis republicano u otros aspirantes a republicanos antes de que las primarias del partido de 2024 comiencen en serio. Trump se ha movido agresivamente en los últimos días para acabar con cualquier sugerencia de que otro candidato pueda derrocarlo o podría ser una alternativa viable, y los aliados del expresidente vieron el ayuntamiento del miércoles por la noche en CNN como un gran éxito en ese sentido. Los números de Trump entre los republicanos aumentarán después de esta noche, predijo Frank Luntz, un encuestador republicano desde hace mucho tiempo, cuando el ayuntamiento llegó a su fin. «Creo que anoche se acabó», dijo el jueves el comentarista conservador Dan Bangino en un video que circuló un super PAC alineado con Trump. Los aliados de Trump vieron el miércoles por la noche, cuando hizo su primera aparición en CNN desde 2016, como una victoria para el expresidente. La decisión de ingresar a la red fue en sí misma un golpe a De Santis y su tendencia a hablar solo con Fox News o los medios conservadores locales en Florida. Una multitud de votantes republicanos de New Hampshire animó al expresidente durante toda la noche. Los asistentes vitorearon cuando sugirió que perdonaría a una gran parte de los condenados por delitos federales por los disturbios del 6 de enero de 2021, y se rieron cuando Trump se burló de la escritora e Jim Carroll, cuyas acusaciones de violación resultaron esta semana en un jurado de nueve miembros para encontrar a Trump responsable de abuso sexual y difamación. Un interrogador incluso le dio un golpe a De Santis al preguntar sobre los mandatos gubernamentales para las empresas. La campaña de Trump vio la respuesta de la audiencia como un reflejo de la conexión de Trump con los votantes primarios republicanos, algo que cualquier retador tendrá que superar para ganar la nominación del partido el próximo año. El ayuntamiento también permitió que Trump dominara el ciclo de noticias, una táctica familiar suya que dificultará que cualquier oponente obtenga mucha atracción durante un periodo prolongado. Ron De Santis tiene logros impresionantes en tantos temas, mejorar la educación, fortalecer la economía, luchar contra la inmigración ilegal, asegurar las elecciones, promover los derechos de la segunda enmienda, apoyar a las familias, detener la locura, y eso es de lo que habla cada vez que tiene la oportunidad, el dijo el grupo en un comunicado después del ayuntamiento. Incluso antes, el equipo de Trump ha estado trabajando para mitigar cualquier impulso potencial en torno a una candidatura de De Santis. El expresidente se ha abalanzado sin descanso al gobernador de Florida, quien se ha mostrado reacio a devolver el golpe antes de anunciar su candidatura. Y el equipo de Trump lanzó una gran cantidad de respaldos republicanos en el Congreso, muchos provenientes de la delegación de Florida, en un movimiento destinado a mostrar el apoyo duradero de Trump en el partido. Muchos estrategas republicanos creen que De Santis verá un aumento en las encuestas cuando anuncie formalmente su candidatura en las próximas semanas, y advirtieron que los debates y las investigaciones en curso sobre Trump podrían alterar la carrera. Pero existe preocupación entre algunos partidarios de De Santis de que la ventaja de Trump en las encuestas sólo ha aumentado en las últimas seis semanas y que el gobernador de Florida ha atraído una mayor atención nacional. Una encuesta de Washington Post barra diagonal ABC News publicada esta semana encontró que el 53% de los votantes republicanos registrados respaldarían a Trump en una primaria, en comparación con el 25% que dijo que apoyaría a De Santis. Una encuesta de CBS News publicada a fines del mes pasado encontró que el 58% de los posibles votantes de las primarias republicanas dijeron que votarían por Trump, mientras que el 22% dijo que votaría por De Santis. Donald Trump es una figura histórica que es amada por un segmento de la población de Estados Unidos, y no pueden entenderlo, dijo un funcionario que trabajó en la campaña de Trump en 2016 pero que ahora apoya a De Santis en una primaria. Esa es la realidad de la situación, y tienes que descubrir cómo vas a vencerlo. Elecciones primarias 2024. Les daremos amigos, una información objetiva y neutral sobre los candidatos republicanos que participan en las elecciones primarias. Patriotas, algunos de los candidatos republicanos que participan en las elecciones primarias incluyen. 1. Donald Trump, el expresidente de los Estados Unidos ha anunciado su intención de postularse para las elecciones de 2024. Trump ha mantenido un fuerte apoyo entre los votantes republicanos, aunque también ha sido criticado por sus acciones durante su presidencia. 2. Ron De Santis, el gobernador de Florida ha ganado popularidad entre los republicanos debido a su postura firme en temas como la inmigración y la pandemia. También ha sido visto como un posible contendiente para las elecciones presidenciales de 2024. 3. Ted Cruz, el senador de Texas ha sido un nombre familiar en la política republicana durante varios años. A menudo ha tomado posiciones conservadoras en temas como el aborto y la segunda enmienda, y ha sido una figura destacada en el movimiento Tea Party. 4. Nikki Haley, la ex embajadora de los Estados Unidos en las Naciones Unidas ha sido mencionada como una posible candidata presidencial republicana en el futuro. Haley ha sido vista como una voz moderada dentro del partido y ha trabajado para llegar a votantes de diversas comunidades. 5. Mark Tantz, el ex vicepresidente de los Estados Unidos ha sido considerado un posible candidato en las elecciones presidenciales de 2024. Tantz ha mantenido una postura conservadora en temas como el aborto y los derechos de los estados, y ha sido un defensor leal del presidente Trump durante su mandato. Es importante tener en cuenta que estas son solo algunas de las personas que podrían postularse para la presidencia en las elecciones primarias republicanas, y la lista puede cambiar a medida que se acerquen las elecciones. Queridos amigos republicanos, ha sido un honor estar con ustedes y compartir noticias sobre nuestro partido. Aunque nos despedimos hoy, no es una despedida para siempre. Estamos en un momento crucial de la historia de nuestro país, y es importante que nos mantengamos unidos y motivados para trabajar juntos hacia un futuro brillante. Estamos en la cima de una montaña empinada, pero no debemos desanimarnos. En lugar de eso, debemos seguir avanzando con determinación y coraje. La victoria en las próximas elecciones está a la vista, y el titán del partido republicano está ganando terreno día a día. Tenemos un equipo fuerte y apasionado que está listo para liderar el camino hacia la victoria. Debemos trabajar duro para convencer a aquellos que todavía dudan de nuestras ideas y convicciones, y mostrarles que somos la mejor opción para el futuro de nuestro país. Así que, queridos amigos, no desfallezcamos. Mantengamos nuestra visión clara y nuestro compromiso firme, y trabajemos juntos para alcanzar nuestros objetivos. Vamos a ganar las elecciones de 2024 y hacer que el partido republicano sea más fuerte que nunca. Y tú dime qué opinas. Que viva Trump presidente 2024.